¡Gero, bros y josé! ¡Los yurdos! ¡Aquí bros y josé! ¡Hola amigos, damas y caballeros! ¡Vamos a ver la bienvenida a esta noche a todos y a todos ustedes! ¡Gero, bros y caballeros! ¡Los juniors, Carlos y José! ¡Vamos a vernos cantar grandes de los días! ¡Semas que no pueden faltar para ti en esta noche! ¡Directamente de Monterrey, Nuevo Unión, México! ¡Para ti! ¡Los juniors, Carlos y José! Desde marzo del año sesenta y ocho ¡A qué buen día sabe Carlos y José! ¡Sin más consigo que la bendición del cielo! ¡La de sus padres esperanza y buena fe! Las grandes voces lloraron en con humilde A grandes rasgos les quisiera renazar En el setenta empezaron a distinguirse ¡Gasta y su fama cada día cien de amar! José Rodríguez, elegido la conquista Desde pequeño soñaba con progresar ¡Gargos nacido en un ejido de terapia! ¡Su trayectoria no es posible relatar! ¡Gargos nacido en un ejido de terapia! ¡Hurde el campo! ¡Hurde el campo, vos también amores fingidos! ¡Yo le suplico que me canteen en el chubasco! Y así estoy triste por el amor que he perdido Muchas gracias por el amor que he perdido Queremos agradecer a toda esa gente bonita, muchas gracias Además de los dios Carlos y José En esta noche vamos a ganar en la historia internacional para ustedes De la música 100% norteña en este escenario para ti La dinastía que renega el primer éxito de esta noche lo gastamos Se llama Tengo a mi Lupe ¿Por qué no quiero que otro surfe? ¿Por qué no quiero que otro surfe? ¿Por qué no quiero que otro surfe? Muchas gracias a todos y a todos ustedes, damas y caballeros En esta noche queremos oírnos cantar y queremos ver tu bailar, ¿ok? De los grandes éxitos que se canten y se bailan para ti Del nuevo dueto de la música 100% norteña para ustedes, amables amigos Damas y caballeros, damas y caballeros Se llama Árboles de la Barranca 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 Con la ilusión de la muerte 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 Se miraban muy bonita Es que no me importa Con la ilusión de la muerte 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 ¡Vamos a la antena! ¡Coracio, venga suele! ¡Coracio! ¡Llevo lleno, lleno! ¡Ritmo lleno! ¡Vamos a mover las cositas que yo le dio las cositas! ¡Voy! 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 ¡Con el negro, por favor! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Voy! ¡Voy! ¡Eso! ¡Voy! 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 ¡Voy!